El ejecutivo de Acuazán a la vez dio respuesta al interrogante sobre quién debe ejecutar trabajos en este lugar, dado el desprendimiento en masa de parte del terreno de este sector donde había un mirador construido hace varios años. La pregunta de quién es la competencia para subsanar el desprendimiento de la banca al río Fonse. Ahí se ve que hay otra zona que está propensa a irse al río, siempre es un área grande. Sé que se está hablando porque ahí en todo caso esa zona es intervención de envías por el tema de la vía principal, que es sumamente delicado. Entonces se está hablando con envías y por parte nuestra garantizar que el tubo esté en buenas condiciones para el suministro de agua. El gerente Acuazán informó que el alcalde de San Gil está haciendo las respectivas gestiones para saber de primera mano las competencias, en este caso, de una vía troncal nacional. En este momento hay una afectación fuerte a lo que es la vía principal y esa zona corresponde al tema de envías. ¿Se va a continuar con la cinta de preaviso, de que advierte que hay un peligro ahí? Sí, indudablemente hay que garantizar que no tengamos riesgo con personas, sobre todo en esa zona que en este momento está circulando mucha gente, muchos de los caminantes que están pasando por la ciudad, los caminantes venezolanos y algunas personas que utilizan esa zona para caminar. Entonces se tiene acordonado, pues mostrando la zona de peligro y la afectación para evitar algún impercance grave.